No sé que no sirve todo, no sé que no sirve sepa como mi señor Que me levantan solo y sin tu mano me sueldo, ¿te cuento? Sigo en una cosquilla, que me hicieron a mi columna, me enterra por menos la tarde ¿Después de qué? Hacer la bola hasta que acabo ni sin voltear, sin voltear ¡Bien fuerte! Sigo Y yo me trae la lona, y yo me trae la otra, si hay arenas en el mar ¡Las palmas arriba con olor! Hacer el espacio, que la historia se va, en un bar, porque en el mar Solo hay dos que se usó el caracán ¡Mujer, quiero un video nuevo! 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 No me acerpan, no me roban, porque me caen Y son lo mejor que el sexo eres de una Mujeres, amigos míos muertos Mujeres, yo no me llamo mejor Yo no puedo tratar de entender Yo no he limitado a todos ustedes Mujeres, yo no me llamo mejor Y ahora quiero ver todas las palmas Arriba Naranjal, que se escuchen todos Este es el vino de las mujeres Último para Ecuador Mujeres, yo no me llamo mejor Yo no me llamo mejor Y ahora quiero ver todas las palmas Mujeres, yo no me llamo mejor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!